No había avanzado enemigos, estamos entre los mejores veinticinco, ánimo. ¡Tienen el gas! ¡Tenemos que llegar a la zona segura! ¡Tenemos que llegar a la zona segura! ¡Tenemos que llegar a la zona segura! ¡Kochila, apunta hacia ustedes! ¡Evigencia con arca marcada! ¡Se acabó! ¡Contrato fallido! ¿Cuánto está la ubicación? Quedaste entre los diez mejores ¡Las acercando! ¡Pero ocupate de un respirador! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo quedan cinco! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Ataque aéreo de precisión y acuación y acuación del ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!